La música siempre fue como mi ventana de escape. No es un secreto para nadie, casi para nadie que me conoce, que mi niñez y mi juventud no estuvo marcada por cosas muy bonitas. Esa fue la que me tocó. A toda mi familia de caracoltv.com, aquí estamos súper conectados. Bueno, desde muy pequeño la música me jaló. No fue algo que yo haya escogido, no tuve esa elección. Prácticamente aprendí primero a cantar qué hablar, me llamaba la atención la música, la norteña, las rancheras, las baladas. Pero lo que sí tengo que ser muy claro es que nunca pensé que iba a ser cantante. Lo veía como un hobby, como un niño que cantaba, pero no me imaginé que iba a ser a lo que me iba a dedicar toda mi vida. Pero cuando tenía la música al frente, cuando podía concursar, cuando estaba escribiendo canciones, sentía que valía la pena vivir, que valía la pena luchar por lo que amaba. Pero realmente la música fue esa gran oportunidad para cambiar a 180 grados todo el rumbo de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!